Juan Reynoso escogió a Santiago Ormeño como el 9 de la selección peruana para las eliminatorias. El técnico explicó los motivos de su elección, así lo dio a conocer en una entrevista para la Liga 1 Max. Queremos un 9, ese es Santiago Ormeño, ya lo tengo claro, por momentos necesitamos más un delantero poste. Alex no es tanto así, marca pases, hace diagonales, presiona a los rivales y hay que reconocerlo, indicó el entrenador de la selección peruana. Juan Reynoso, técnico de Perú, habló sobre la charla que sustuvo con Oliver Sone, previo al duelo con Argentina. Además, explicó en qué debe mejorar para debutar con la selección peruana. Vamos a contar con Oliver, hablamos en la previa del Perú vs Argentina, compartimos el contexto y el por qué no iba a estar en la lista de 23. Lo tomó bien, es un chico muy listo. Me preguntó, ¿qué me hace falta? Profe, ¿en qué debo mejorar? Para mí es lateral en ciertos partidos y en otros delante de lateral. Él tiene una plurifuncionalidad importante porque juega con ambos perfiles. Es más, a veces va por derecha, le tiran un pase y la controla con su zurda. Es el mismo deporte, pero el fútbol europeo en la liga de él es distinto. Acá hay que meter el cuerpo, hay que saber cuándo cortar, detalles de oficio que él los tiene que vivir. Uno le puede decir o mostrar en video, pero lo tiene que vivir y a veces le ha costado. En eliminatorias, un error de oficio no se perdona, manifestó Reynoso a través de una entrevista con la Liga 1 Radio. En otra parte de la entrevista al entrenador de la selección peruana, se refirió a la campaña que vienen armando en su contra y que promovería un posible retorno de Ricardo Gareca. Además, habló de sus declaraciones acerca de los jugadores de la Liga 1. Me entero después y la verdad a mí no me hace bien o mal, creo que cada quien actúa de acuerdo a su momento, su pensamiento, pero él está en su derecho y qué bueno que la gente lo recuerde. Pero se convierte en un lindo desafío para todos, no solo para quien habla y todo el entorno de los jugadores, en el que en mediano plazo se siga recordando a Ricardo, o se siga valorando distinto lo que se hizo después post-Ricardo, dijo Juan Reynoso. La selección peruana viene entrenando con miras a los partidos ante Bolivia y Venezuela por la próxima fecha doble de las eliminatorias. Cada día se suman más futbolistas a las prácticas dirigidas por Juan Reynoso. El viernes, por la noche, André Carrillo arribó al aeropuerto Jorge Chávez y se sumó a los entrenamientos en la Videna. Cabe destacar que Pedro Valese, Wilder Cartagena, Miguel Trauco y Miguel Araujo ya están con el grupo. Juventus venció 2-1 al Cagliari y alcanzó la cima de la Serie A. Gianluca Lapadula jugó el segundo tiempo en la visita. Rodrigo Vilca arrancó como titular en la Liga de Serbia en lo que fue la caída del Vosdovac ante Radniki por 3-0. Con Luis Iberico desde los 73 minutos, Riga FC igualó 1-1 ante Balmiera FC. Con este resultado, el equipo del peruano no pudo alzar el título. A través de un comunicado, Sporting Cristal informó que técnico Tiago Núñez no continuará en el equipo celeste. La institución rimense señaló que si bien se había llegado a un acuerdo para su renovación, pero el entrenador decidió permanecer en Brasil. Se supo que el técnico será oficializado en Botafogo. Alianza Lima anunció de manera oficial la salida de Mauricio Larriera y su comando técnico un par de días después de perder la final de la Liga 1 Petson 2023 ante Universitario de Deportes.